¡Muy buenas! Hoy os voy a hablar de las Mayo Rebs. ¿Qué son las Mayo Rebs? ¿Con qué objetivo se realizan las Mayo Rebs? Y ¿Cómo han de realizarse? Las Mayo Rebs no son otra cosa que una técnica avanzada de entrenamiento. De hecho, no recomiendan hacerlo agente principiante, sino que están destinadas agente intermedia o avanzada. Su objetivo no es otro que la activación de todas las fibras musculares. Para ello hay tres formas, que son trabajar en el 5RM o más pesado, trabajar con un peso moderado o liviano pero hasta el fallo muscular, o bien trabajar con un peso y de forma explosiva, es decir, de la forma más rápida en la que podemos ejecutar el movimiento. Una vez sabiendo esto, las Mayo Rebs utilizan el método del fallo muscular. Aunque realmente no llegamos al fallo, pero van por esa vía, ya que su objetivo es llegar casi al fallo muscular y a partir de ahí descansar el tiempo mínimo para recuperarnos de ese trabajo realizado, como digo, llegando casi al fallo muscular, no fallo total, pero que las fibras musculares sigan activadas en su mayor totalidad. Es decir, descansar lo mínimo para que las fibras sigan activadas y a su vez poder seguir realizando repeticiones. Que ahora os explicaré el método a seguir. Muy bien, el método a seguir consiste básicamente en coger un peso que nos permita realizar entre 10 a 15 repeticiones, o al menos es lo que yo personalmente recomiendo, claro, ya que se puede hacer de la forma que se quiera realmente, y llegar al fallo menos uno o menos dos. Una vez llegamos a esto, lo que hacemos es posar la barra, descansar entre 10 a 20 segundos, o también lo que recomiendo es realizar entre 5 a 10 respiraciones profundas, y una vez las hayamos hecho, volver a sacar la barra y hacer desde este momento tantas repeticiones como podamos sin perder la velocidad. Un ejemplo muy claro que os pondré al final del vídeo es lo que yo hago en sentadilla frontal, que básicamente utilizo 60 kilogramos, hago unas 12 a 15 repeticiones, poso la barra, hago 5 respiraciones profundas, y hago series de 5 a 6 repeticiones, dependiendo del día, claro. Algo que os recomiendo es que os establezcáis un número de repeticiones totales, por ejemplo 30, y a partir de ahí utilizar tantas series, dependiendo de las repeticiones que hagamos. Si hacemos 3 repeticiones, pues tendremos que hacer 10 series, si hacemos 5 repeticiones, en cambio haremos 6 series o miniseries en este caso, ¿vale? Porque como digo, solamente se descansa entre miniserie y miniserie, de 5 a 10 respiraciones profundas. Como digo, se puede hacer con tiempo, pero yo recomiendo hacerlo con respiraciones, es mucho más cómodo. Y básicamente es esto, no es nada complicado y se basa en eso. Es decir, un resumen sería, hacer con un peso de entre 10 a 15 repeticiones, al fallo menos 1 o menos 2. Es decir, cuando veamos que únicamente sacaremos 1 o 2 repeticiones más, pararemos y posaremos la barra. Haremos 5 a 10 repeticiones profundas, dependiendo de la intensidad. A partir de ahí haremos tantas series de entre 3 a 6 repeticiones, como necesitemos para llegar a nuestras repeticiones establecidas. Como he dicho antes, si nuestro objetivo llega a 30 repeticiones, haremos tantas series como sean necesarias, dependiendo de las repeticiones que hagamos entre miniserie y miniserie. Y con esto, como he dicho anteriormente, lo que conseguimos es que todas las repeticiones sean efectivas. Y todas las fibras estén activadas en su total mayoría. Para que me entendáis, por poner un ejemplo, una típica y clásica serie sería un 4 por 10, donde haremos 4 series de 10 repeticiones descansando entre 1 minuto o 1 minuto 30. Entonces, en este punto, las repeticiones efectivas serían las últimas. Las 3, 4 o incluso 2 últimas, dependiendo de la intensidad que ejerzamos en el movimiento. Así que, en parte, estaremos desperdiciando trabajo o, por llamarlo de alguna forma, no siendo tan eficientes en el trabajo realizado. Así que las mayor reps, en este caso, son una buena técnica si nuestro objetivo es la hipertrofia. Os dejo el vídeo a modo de ejemplo. Con que veáis 3 o 4 series basta, porque no creo que en ninguno os queráis ver todo el trabajo de las mayor reps enteros. Y si llegáis hasta el final, pues joder, os dejo minera buena, porque ya tenéis unos cojones por aguantar todo el vídeo. Y esto es todo. Si os gusta el vídeo, dadle a like. Yo lo agradezco y no cuesta nada. Como siempre digo, mantienos secos y rocosos. ¡Suscríbete al canal! D ideas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!